De repente hace una cierta cantidad de días y la propagación del virus los agarró ya en pleno viaje, ¿no? También, ¿qué haces? Lo que pasa es que esto es muy dinámico y los gobiernos están acomodando el cuerpo y tomando decisiones en el último momento, entonces el dinamismo hace que seguramente hoy vamos a tener novedades y que en el correr de los próximos días vayan surgiendo cosas a raíz de la realidad que se aparecen casos y se proponen. O sea, vamos a tener que enfrentar nuevas medidas y bueno, estar todos como ciudadanía... Atentos. Atentos y predispuestos a colaborar. Sin duda. ¿Y qué va a pasar con la economía en nuestro país y lo que está pasando, lo que va a pasar y en el mundo? Recién hablábamos con Bruno en la pausa. La diferencia de la pandemia con una epidemia. La epidemia es de un lugar y ya la pandemia tendríamos que estar todo el mundo con este protocolo. Que de hecho nos comentabas que ustedes tienen un compañero que viene ahora y que van a activar el protocolo. El protocolo está, él llega, de hecho es el socio principal de la firma. Y llega de Europa y va a su casa 15 días. Está todo preparado. Nosotros tenemos toda la empresa preparada para trabajar a distancia. Eso es un tema que además lo hacemos hace mucho tiempo. Además porque hace tiempo que veníamos trabajando con la posibilidad de que la gente trabaje de la casa por otros motivos, digamos, que es adaptarse a la transformación digital de las organizaciones. Así que como que bueno, estamos preparados no por este motivo, sino por otros más de competitividad, bueno, de los nuevos requerimientos de los milenios, de cómo quieren trabajar. Entonces hay una vez por semana que ellos trabajan de su casa, digamos. Bueno, nos agarra un poco como preparado para eso. Pero sí, son decisiones. Aparte nos está... Nosotros trabajamos mucho con firmas internacionales, obviamente, y nos están llegando los protocolos de ellas, de cómo trabajar, que tenemos que avisarles si la gente viaja o no viaja. Entonces llamó un poco la atención que dado las organizaciones se estaban tomando decisiones de este tipo, no hubiera decisiones más globales donde están las principales con gente que trabaja, que es el sector público, la educación, los viajes. Entonces, bueno, me parece bien que... Esto en España ha pasado. Bueno, Italia es un claro ejemplo. Cuando mire esto de lo que pasa en el mundo, yo no soy experto, con la duda que hicieron en coronavirus, ni en contone de epidemias, soy un ciudadano más o menos informado. Obviamente que hay un área que trabaja nuestra que es gestión de riesgos en general y cuáles son los planes de contingencias, una cosa que es muy habitual en el mundo empresarial. Bueno, hay algunas dimensiones que son muy similares al final al enfrentar una situación de este tipo de crisis. Entonces, siempre se habla cuál es el peor error, error tipo uno, tipo dos, y uno tiene que invertir. Bueno, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que hagas un esfuerzo extraordinario y al final no ingrese, nunca sabrás si es por el esfuerzo o no iba a ingresar, o que te ingrese, no hiciste el esfuerzo y te ingresó, y después... Sí, después lo la verdad. ...cue un amigo, de hecho, que estaba vinculado, no importa dónde, le decía, es mejor que te digan que sos un exagerado, que te responsabilicen si empieza a ver este problema en nuestro sistema sanitario. Porque además, la verdad que es difícil saber si está a condiciones de responder. O sea, en invierno, acá con la gripe, ustedes hablan con cualquiera de los... Yo estos días he hablado con bastantes colegas, amigos que son directores de hospitales, y te dicen, mirá, en invierno se colapsan los STD por la gripe común. Entonces yo creo que... Pero bueno, España también, en Madrid hay un tremendo debate porque se demoraron en tomar decisiones. Yo ayer publiqué una gráfica muy buena que mandaron de New York Times que está clarísimo cómo reaccionaron los distintos países del mundo. Ante la prevención. Ante la prevención y cómo contiene. Porque acá el tema es... Sería muy cómico, digamos, que final... Cómico no, perdón. Sería muy... Justo venía escuchando a Darwin que venía riéndose que si no llega ni el coronavirus a Uruguay. Entonces me quedó lo de cómico. Sí, pero se entiende el concepto. Sería realmente muy tomativo. Pero sería muy extraño que no llegara a Uruguay, digamos, el coronavirus. Entonces, parece que hay que tomar medidas adecuadas al ritmo. Pero bueno, también se dio que justo cambia gobierno, cambia autoridad. No nos tenemos que martizar. El gobierno estaba acomodado. No es que somos unos inúteis. O sea, todo el mundo acomodándose y pasó algo. El gobierno estaba acomodando el cuerpo preocupado por las tarifas. Un mandato le entrega al otro. Nadie podía prever esto arriba. O sea, también hay que ser un poco cauteloso sobre... Yo creo que está bien exigir, pero hay que ser un poco cauteloso sobre qué le exigimos a las autoridades. No es fácil para ninguna de las autoridades tomar decisiones. Y pensamos en el engranaje que se tiene que dar de los equipos que se están conociendo, que están en medio de esto. O sea, que no es sencillo. Por eso a mí me parece que estuvo bueno. Lo que pasó ayer que en redes hubo mucho movimiento sobre pedir que esto ocurriera, porque en el fondo era transmitirle... No porque estábamos diciendo lo que tienen que hacer, sino que de alguna manera es... Ya, mirá, la ciudadanía está de acuerdo con esto. No hay un... Sí, sí. Creo que fue eso lo que llegó a hacer que se suspenda. Bueno, no sé, pero creo que es razonable. Sí, puede ser, no lo sé. Yo no estoy del otro lado. Lo que digo es que no. Creo que hay que ser prudente en también juzgar a las autoridades tanto nacionales, obviamente la que tiene más responsabilidad que es el Ministerio de Salud Pública, como la Intendencia por el tema de los arroques. Yo creo que hay que tener cuidado porque no son decisiones sencillas las que tiene que tomar. Estás inmovilizando y esto tiene impactos económicos muy potentes en la economía, que supongo que es de lo que viene a hablarnos del coravirus, pero esto es tema nacional. Claro, pero justamente... Pero tiene un impacto y entonces tampoco es sencillo, ¿no? Lo están viendo, bueno, dejan de llegar los cruceros, las agencias que hacen... Plata que no ingresa al país. Plata que no ingresa al país. Ahora está diciendo que Madrid suspendió todos los restaurantes, actividades en café, pan madrileño, esto debe ser como el fin del mundo. Claro. Ya que esto en Madrid sabe que es casi ir a Madrid a salir de tapas por los... Que no lo hagan. Ellos dicen, bueno, tenemos menos PBI per cápita que Alemania, pero no tienen los cafés que tenemos nosotros. Entonces, es muy complicado para los gobiernos tomar decisiones de esto, pero bueno, está. Y va a ser un cambio de paradigma en cuanto a la sociabilización, ¿no? Nos pasan nosotros ahora con el saludo, con el mate, además creo que va... Supongo que si tienen para hacer una mañana con algún sociólogo o antropólogo, qué cambios culturales puede llegar a tener esto, debe ser un tema interesante para charlar con expertos en si va a haber o no impacto en ese tema. Seguro en la economía va a haber impacto y lo estamos viendo. Que eso sí me ayombra un poco más, si se quiere. Yo de hecho todavía puse un tuit que me llamaba un poco la atención el debate de nuestro sistema político, que el mundo está en una situación muy complicada, como no ha estado... Sí, vulnerable, ¿no? Estamos a punto de estar peor que en el 2008, el mundo. Las bolsas están cayendo todas, como Londres desde el año 87, que no caía la bolsa lo que cayó ayer. Hay conflictos árabes, Rusia por el tema del petróleo, la guerra americana de Estados Unidos, Estados Unidos, China. Hay un problema de caída de la demanda, pero hay un problema en general en el mundo va a haber de consumo, pero además de oferta. O sea, el coronavirus produce que no podemos hacer que circulen las mercaderías, que circulen el transporte. Nos pasó nosotros con la exportación de carne. Las personas. O sea, eso está produciendo un evento muy complicado y los gobiernos, lo único que hasta ahora la disciplina, los expertos económicos han señalado, lo señalan relativamente, es que, bueno, yo puedo invadir con dinero, bajar tasas de interés, pero las tasas de interés tienden a cero. El mundo tiene el nivel de deuda más alto de la historia, o sea, el nivel de deuda del mundo supera dos veces y media el PBI del mundo, o sea que podrán inundar con liquidez, de hecho ayer Estados Unidos inundó con liquidez el mercado americano, pero bueno, responden un poco a las bolsas, pero hay problemas bastante más complicados. Creo que nuestro sistema político debería poner un poco la pila, yo creo que hay que discutir obviamente temas que son de tu país, porque al final vivimos acá, pero este escenario no estaba previsto, escenario complicado todos sabíamos que iba a haber y se dijo, este escenario no existía, hay que bajar un cambio y tratar de ver cómo encaramos un año que va a ser complicado, ¿no? Tremendo. No digo que eso va a ser complicado, va a ser complicado, porque cambiaron todas las reglas de juego de lo que está ocurriendo, entonces uno tiene que sentarse y pensar sobre esas reglas de juego que no eran las que estaban previstas. Claro. Entonces no es sencillo ni fácil decir, y acá uno, parecería que lo único que discutimos, y esto no quiero que me discutir, sobre el valor del dólar, en Uruguay todos discutimos el valor del dólar, el valor del dólar es una variable, pero es como tener fiebre, si andás a entender qué es lo que te pasa. ¿Está el tema de quién tiene la culpa de quién subió las tarifas y por qué no se subieron y no se subieron en enero y por qué ahora? Sí, ese es un tema, digamos que, en el caso, en la discusión de las tarifas tiene, yo he estado diciendo esto, ya tiene dos componentes, tiene un componente que es un poco el que más es mi expertise, que es lo que tiene que ver con gobierno o gestión de empresas y organizaciones, y por eso fui parte de este documento que salió firmado por muchos economistas, contadores, abogados, administradores, sobre, no sabíamos qué iba a pasar, pero es necesario repensar cómo se fijan las tarifas en Uruguay, lo normal, si todo funcionara bien, tendrían que haber cambiado los gobiernos y está claro cómo se fija la tarifa y a mitad de un gobierno está claro cómo se fija la tarifa, las empresas y los consumidores sabemos que la tarifa se fija con estos criterios, con estas dimensiones y no hay debate, entonces acá es un ruido insólito, yo ayer lo iba a poner y lo puse, pero yo si fuera periodista les pediría un programa, miren, convoquen a Alfie y convoquen a Álvaro García que traigan los números de todo el año pasado, que algunos están colgados, algunos no, pero están, las proyecciones, porque uno para fijar precios tiene que fijar proyecciones a cuál es el escenario, con esos mismos números los dos y un moderador, me puedo ofrecer si quieren, los modero y que me digan qué precio de la tarifa fijaría cada uno de ellos, porque ahora lo único es que no sabemos, porque como no vemos los datos que cada uno de ellos que leen y sacan conclusiones contrarias, no sabemos cuál es la situación. se negaron en el sentido amplio. No sabemos que estamos parados. No, esto estoy haciendo como una provocación, digamos, porque, digamos, están debatiendo pero nunca nos muestran los números, ¿no? Entonces es un debate de quién cree, qué cada uno interpreta, ahora entonces yo, seguramente me van a preguntar qué hubiese hecho yo ahora y les contestaría, pero quiero decir es que necesitamos transparencia en la discusión de las tarifas, no hay transparencia. Ahora, muchos en la tarifa... Y no debería, ¿por qué? Porque es un precio de un bien y un servicio que se entrega a los mercados, no es un impuesto, no es un gasto. No es dos más dos, cuatro, o sea, no debería haber tanta discusión en cuánto se necesita. No, puede haber discusión sobre el precio, porque bueno, hay estrategias, como cualquier empresa, cuánto te cobra, cuánto cobras el minuto en televisión por salir, bueno, es una discusión. Bueno, pero el gobierno nuevo, el entrante, estuvo durante toda la campaña diciendo que no lo quería usar como un modo recaudador. yo sobre ese... Yo digo, por mi rol, eso supone una relación política sobre qué hicieron a uno, yo prefiero no opinar de eso, más allá de que, obviamente, tengo mi opinión sobre cómo se manejó el tema o no, pero... Ahora, yo estoy de acuerdo con que tienen que aumentar las tarifas. Como estuve de acuerdo en el 2015, cuando Astorys modificó los impuestos y aumentó los impuestos porque no era sostenible la estructura fiscal del país como estaba, que quedó claro, demostrado, porque no llegaron con déficit. Y también había dicho el Frente Amplio que no iba a aumentar los impuestos. Sobre ese tema, eso es lo político, es lo supremo de los políticos y los ciudadanos. Se arreglan los políticos y los ciudadanos cuando votan. El porcentaje que aumentaron es el correcto. Bueno, ahí hay otro debate. ¿Qué iba a aumentar era obvio para cualquiera? Nada imposible en aumentar tarifas. Vos no podés estar 15 meses en un país que tiene inflación, que está en 9% casi de inflación, vos no aumentes los precios. Imaginen que acá ganaste un año, subir los precios a mis clientes. O sea, en un país con inflación los precios suben. Eso está claro. ¿Cuándo subían y cuánto? Es otro debate. Ahí sí necesitábamos tener números mucho más finos. Nosotros estimábamos un poco menos de aumento porque pensábamos, pero claro, ahí sí hay sucesión política que el aumento iba a ser en enero y que por lo cual iba a responder más o menos a la inflación del año. Posiblemente el gasoil ya antes de esta bajada del petróleo podía subir un 3, un 4. Y el dólar estaba en otro momento. El dólar estaba con otro precio. Entonces, ahora vos te juegas que se avanzaron 15 meses y el gobierno dice miren, yo estoy ajustando por 15 meses, no por 12. Que es como históricamente se hacía. Porque no es que acá todos los años aumentaban los 3 se aumentaban. Les explico, entonces, iba a aumentar. Tomaron 15 meses. Está bien, está mal. Y bueno, alguien podría decir, mira, tendrías que haber aumentado a los precios de enero y dejabas un año y vos pagabas durante un año un 8%. Ahora la verdad que, y termino con esto, si vos aumentaste ahora 10 y te quedan 9 meses y no aumentás durante los próximos 9 meses, lo que el consumidor va a pagar durante el año es más o menos lo mismo. O sea, que te hubiesen aumentado 8 en enero o 10 a partir de abril. O sea, si haces la cuenta matemáticamente te da el promedio y fue aumento. Creo que esto es más político que técnica. Más o menos esa es la situación de lo que iba a ocurrir. Lo que los ciudadanos se pueden preguntar es, bueno, ¿por qué motivo en Uruguay tenemos inflación de 8 o 9%? Que en el mundo hay 111 o 120, no recuerdo de memoria. países que tienen menos inflación que nosotros. O sea, el gobierno siempre, el Banco Central de Uruguay ha fijado de 3 a 7% como meta que es más o menos un rango internacional razonable. Y no logramos estar nunca ahí adentro. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos más de fondo, para hacerles economitas macro más que a mí. Invegable. Gracias, Bruno. Un gusto por estar con ustedes. Volvemos con Nacho Romero que tiene más novedades. Nacho, te escuchamos.